Gamba te trae en vivo el evento del verano Córdoba X Desde Villa Carlos Paz Miralo en vivo por www.gambaplay.tv Estamos en Córdoba X en vivo En este evento, el de la temporada Deportes Extremos y con Marteo Brito Mateo Brito Un capo del Crofi, ¿cómo anda querido? Bien, muy bien chicos, muchas gracias por ser presentes Por la nota y por el apoyo ¿Sabes que cuando toque acá toque hierro, viste? Y bueno, es lo que nos dedicamos Lo hacemos con pasión, entrenamos todos los días Y aprendemos todos los días para ser mejores Y poder entrenar a las personas Y que puedan generar un buen estado de salud Y estar cada día mejor Bueno, es uno, no sé si es un deporte Un entrenamiento que está muy en boga No sé si de moda, no me gusta el término Porque la moda, viste, en algún momento pasa Pero digamos que ha entrado para quedarse El que no conoce, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo es el CrossFit? ¿Con qué te encontrás en un entrenamiento de CrossFit? Bien, en la teoría son movimientos funcionales Constantemente variados, ejecutados a alta intensidad En un lenguaje más... Traducción, traducción Claro Movimientos funcionales hace referencia Que todo lo que nosotros hacemos O el 90% de los movimientos Tiene algún grado de aplicabilidad en la vida real Correr, saltar, jalar, transportar objetos Levantarlos por la altura Por encima de la altura de nuestros hombros Constantemente variados Porque todos los días hacemos algo diferente No hay rutina Somos enemigos de la rutina Y eso es algo que le gusta mucho a la gente Bueno, como una forma de salir de la zona de confort, viste Exactamente, en CrossFit se habla mucho de salir de la zona de confort Y bueno, constantemente variados, ejecutados a alta intensidad La alta intensidad es algo relativo Alta intensidad va a ser lo que yo más pueda dar de mí Lo que la señora mayor más pueda dar de ella Y eso es lo que va a ir generando todas las adaptaciones y progresiones Que nosotros buscamos para generar un buen estado de salud Señora mayor, escuché, perdón Porque CrossFit, no me la imagino a mi vieja haciendo CrossFit Bueno, en realidad si lo puede hacer desde un preadolescente Hasta una señora mayor Todo tiene algún grado de adaptación Hay algo que se llaman regresiones Cuando una persona no puede realizar No sé, sumamos una sentadilla profunda Se le puede adaptar poniéndole un cajón Que se sienta en el cajón Que se vuelva a parar Si no puede levantar una barra Se le pone un bastón de madera, un palo de escoba Para que vaya generando paso a paso adaptaciones muy progresivas Siempre guiadas a las clases de una hora por un coach Que está encima cuidando la seguridad Cuidando la postura Cuidando la mecánica Cuidando la técnica Para que la clase sea 100% segura Mirá que los colorecieros ven levantando unos kilos enormes ¿Cuánto levantás el pecho, por ejemplo vos? No trabajamos como en el gimnasio O banco plano, ese tipo de movimientos Hacemos otro tipo que es al estilo weightlifting Porque agarraba la barra, pum Envión, cargada O clean and jerk, snatch Por ahí la cantidad de peso no es tan importante Lo que se vio que algunos chicos levantaban grandes cantidades de peso Es otra cosa Va más por el lado por ahí de lo competitivo Totalmente diferente a lo que hacemos todos los días en el gimnasio En lo que no es necesario levantar peso La premisa es la intensidad Y también obviamente porque están acá Están claramente enmarcados dentro de un deporte de extremo, de riesgo ¿No? Sí, en realidad ¿Vos van a decirlo? Porque están acá en este evento con los X Sí, sí, sí Nos han convocado Con mucho gusto hemos venido Para divulgar un poco nuestra actividad Pero está completamente alejado de una actividad de riesgo Una actividad que genere lesiones Todo por el contrario Vos vas a encontrar que en un periodo de un año Hay más lesiones en fútbol, en rugby, en roller En cualquier otra actividad que en crossfit Es totalmente seguro Ahí estábamos charlando con el señor Marcelo Brito Mateo Mateo, perdón, Mateo Brito Un capo en crossfit Y voy a cerrar acá A ver, saludando A ver, qué tal aprieta el tipo A ver ¡Ay, boludo! Todos los deportes extremos en un solo lugar Córdoba X En la costanera de Villa Carlos Paz Campa en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!